Bueno, muy bien, ustedes saben que estamos en plena campaña, estamos en el año 2023, hay elecciones y nosotros tenemos un espacio cedido porque fue por sorteo, fue todo muy transparente y bueno, le toca en este caso y en esta semana a los precandidatos a primeros concejales y en este caso tenemos al señor Maximiliano Verón, ¿sí? que está con nosotros y que tiene su espacio obviamente, él está en la lista acompañando, la lista que encabeza el doctor Marcelo Herrera, así que en este caso como pueden ver en el graf es juntos por el cambio, un salto al futuro pero él además está trabajando ya hace un tiempo mucho en la parte social, ¿verdad? y que haces un trabajo como psicólogo social, etc. Bueno, primero Maxi, muy buenos días y gracias por estar con nosotros Buenos días, Eli, gracias por este tiempo y bueno, un salud, un abrazo a los televidentes Bueno, como siempre decimos y lo primero que más o menos le preguntamos a todos los precandidatos es, bueno, si es tu primera vez en una lista o si es tu primera vez que incursionas en política específicamente digo, además como primer precandidato a concejal Sí, bueno, en realidad la convocatoria del doctor Marcelo Herrera tiene que ver con una idea Sí Que surge a través de un contacto, a través de charlas, de un café Y me parece a mí, me pareció a mí muy, el proyecto y la idea muy potable Yo hace más de 15 años que trabajo en el campo, en calle, en territorio, siempre trabajando en pos de lo social Y bueno, nunca me animé, nunca me decidí ¿Nunca participaste en política de esta forma? A participar de una forma tan activa y en este rol, ¿no es cierto? Ok, ok De repente esto también lo tuve que pensar Pero bueno, creo que después de tantos años de trabajo con niños, con adolescentes En centros comunitarios, en comunidades terapéuticas, en residencias geriátricas, etc. Era momento de decir que sí a un proyecto que te repito, me cerró por todos lados Ok, es un proyecto entonces con el que estás completamente de acuerdo Completamente de acuerdo, desde la cabeza Que en este caso estamos hablando de la precandidata a presidenta Patricia Bullrich Néstor Lindetti como el referente a nivel provincial, como precandidato a gobernador Y bueno, el doctor Marcelo Herrera como precandidato a presidente en nuestra ciudad Creo que es el lugar exacto Estoy convencido de que somos la única opción viable, seria y competitiva Y por eso estoy acá, plantado donde tengo que estar Estamos plantados donde tenemos que estar Y bueno, acá haciendo la lucha, que es mucha Pero con convicción Y creyendo en este proyecto a pleno, digamos Tenemos que recordarles a todos los que nos están escuchando Yo creo que el doctor Marcelo Herrera va a una interna ¿Verdad? Claramente Con la lista de Esteban Dordoni Sí, bueno, luego a las generales Seguramente pasarán uno de los dos Y bueno, luego el voto popular elegirá Así es Entre todos los precandidatos Bueno, esto es interesante porque seguramente en algún momento deberán juntarse Comparten entonces la misma línea De alguna u otra forma Bueno, la idea siempre desde el principio fue la unidad Consensuar Sentarnos en una mesa de negociación Y realmente mostrar lo que la gente quiere ver Y lo que la gente necesita ver Digamos, ir detrás de todos dentro de Juntos por el Cambio O encolumnados detrás de un proyecto en común Que tiene que ver con la igualdad Con el acercamiento a la gente Con la honestidad Con la creatividad Para solucionar problemas que son gravísimos Los vimos recorriendo algunos barrios, ¿verdad? Estuvimos Sobre todo están muy activos en redes sociales Quiero decirle a toda la gente Tal vez no todo el mundo tiene acceso tal vez a redes sociales Y se ha visto, ¿no? Una recorrida que realizan O algunos pequeños videos Donde comentan lo que están haciendo Se dirigen a los altenses Sobre todo el doctor Marcelo Herrera Bueno, ¿qué has encontrado en los barrios? ¿Qué te dice la gente? ¿Cuál es su principal preocupación? ¿Y cuál es la propuesta de ustedes? Sobre todo para poder encarar estas problemáticas Que ellos les presentan Bueno, dos cuestiones importantísimas La primera que quiero remarcar Y quiero resaltar de alguna forma Es que todos los que formamos parte de este espacio Los integrantes de Un Salto al Futuro Somos gente de a pie Somos gente de trabajo Gente común y corriente Como vos y como yo Y como la gente que nos está viendo La premisa aparte de ahí, digamos, ¿no? La estructura de nuestras propuestas Tienen que ver con primero escuchar a la gente Primero acercarnos De hecho, todos los que estamos conformando este espacio Venimos de lugares comunes Instituciones intermedias Barrios Iglesias Clubes Tenemos nuestro origen, por decirlo así En lugares donde nos podemos encontrar con la gente cara a cara Y nos podemos acercar con tranquilidad Porque entienden que estamos ahí Por un propósito Y con un propósito Vos sabés que en estas elecciones es muy probable Porque claro, siempre decimos No, para candidato a intendente Hay un solo lugar El intendente va a ser uno solo Sí Más allá del color político Va a ser uno solo El que elijamos todos como ciudadanos Ahora, para concejales Tal vez hay más chances O más posibilidades De que concejales De diferentes bloques políticos Entren al consejo Ahora, desde el consejo ¿Qué se puede realizar O qué se puede hacer Para mejorar las condiciones De nuestros ciudadanos? ¿Y cuáles serían esas condiciones? Hoy vos decís Bueno, yo soy concejal Quiero que lo primero que se mejore Es esto Ok Antes de eso voy a responderte Un pedacito de la pregunta anterior Sí En los barrios encontramos Muy buena recepción Encontramos que la gente Se convoca Porque nos conoce Básicamente También se acerca Y nos acercamos Cuando Bueno, ellos Digamos Hemos tenido encuentros En lugares Claves de los barrios En plazas En esquinas En parques En casas Y bueno La problemática Es la misma Hay un denominador común En casi todos los barrios Que Yo hoy pensaba En los barrios fundacionales De Salto ¿No? En los barrios clásicos De Salto Que los vecinos nos cuentan Que Claramente Fueron dejados de lado Y abandonados Lo hemos visto nosotros Ya lo conocíamos Pero Digamos Ir como espacio Ir en grupos Acercarnos A hacer un Un trabajo de recorrido Es interesante Y más Escuchar al vecino Claramente Los aspectos básicos Las Necesidades básicas No están cubiertas Claramente Pavimentación Cordón cuneta Sanjeos Agua Gas natural Alumbrado público Recolección de residuos Y bueno Y eso es el denominador común Que encontramos En la mayoría de los barrios Que Como decía hoy Hay barrios que son nuevos Esos barrios Están un poco más En el foco Esta gestión Tiene más El encuadre Y el enfoque Puesto en esos barrios Que A priori Pareciera que Son los que más cuidados Están Los que más Beneficiados Están Pero También Hay muchas cosas Que encontramos Como por ejemplo La cuestión de la seguridad El tránsito La falta de cámaras Etcétera Vimos O por lo menos yo vi Una publicación tuya Donde ponen Hablamos de lo que no se habla Ok ¿Qué es lo que no se habla? Según el criterio de ustedes Actualmente Porque de seguridad hablan todos De los barrios hablan todos De la luminaria hablan todos Del asfalto hablan todos ¿Qué es lo que no se habla? Bien Eso tiene que ver también Con la pregunta anterior Y disculpame que vaya Haciendo como una Con una reseña El tema acá es Vos me preguntaste Desde adentro del consejo Claro ¿Cómo va? Que se puede propiciar Que se puede convencer Para mejorar la calidad de vida De la gente Y esto que te voy a decir ahora Digamos tiene que ver Con esa primera pregunta O con la anterior pregunta Y con lo que me acabas de preguntar En realidad Hay temas que Esta administración Esta gestión actual No pone Arriba de la mesa En agenda Y tampoco Mediáticamente Ni tampoco A través de programas Ni tampoco A través de un sostenimiento Que beneficie realmente Y que tenga injerencia En la calidad de vida diaria De la gente Por ejemplo Bueno Muchos saben Y me conocen De que hace muchísimos años Vengo trabajando En lo que es Drogas Prevención de adicciones En el ámbito escolar En el ámbito comunitario Como te decía Las instituciones intermedias Tienen un rol preponderante O deberían tenerlo Y mi papel Siempre fue Resignificar ese rol Lo que Dentro de lo que no se habla En estos tiempos Y que no se ponen Jamás en agenda Es el tema De adicciones De drogas De prevención ¿Y por qué digo esto? Porque si hablamos De drogas Y de adicciones Tenemos que hablar De tres patas fundamentales O de tres líneas fundamentales Cuando nosotros Hablamos de drogas Tenemos que hablar De educación Tenemos que hablar De salud Y tenemos que hablar De seguridad Mirá lo importante Que es esta temática Y cuánto abarca Que nos convoca De una forma Como sociedad Y como agentes De salud Y de prevención A trabajar de otra forma Y encarar el enfoque De otra manera Si nosotros Podemos trabajar En prevención Podemos trabajar En seguridad Podemos Somos capaces De bajar Una línea Educativa Formativa Informativa En los ámbitos Escolares En la calle Digamos Con los Oferentes De salud Con Las instituciones Vuelvo a decir Intermedias Que para mí Y para nosotros Tienen un papel Fundamental Los clubes Con los adolescentes Los jardines De infantes Con los niños Digamos Hay un montón De temáticas Que se tratan ¿Sí? Hay cuestiones Que están en boga Están Digamos Por así decirlo Muy sobre la mesa Hoy tratadas Pero drogas Y adicciones Entendemos que es un tema Que no se trata ¿Hay cada vez más acceso? ¿Es más fácil el acceso? A medida que va pasando el tiempo ¿No? Digo vos Que estás en el tema Y que conoces el tema Como profesional ¿Crees que hay cada vez más acceso? ¿O que es más fácil el acceso? Mirá En la juventud En los chicos Si vos tuvieses la oportunidad Que tengo yo De hablar Con la gente Con los chicos Con las familias Con los papás Con las mamás Con los docentes En el día a día Te darías cuenta De que podrías elaborar Un diagnóstico En dos minutos De lo que está pasando En Salto ¿Sí? Que no es ajeno A lo que está pasando A nivel nacional A nivel provincial Somos parte De esta sociedad Y esto también Está sucediendo acá Bueno Esta semana Me tocó Afrontar Y enfrentar Ciertos desafíos Uno de ellos Fue por ejemplo Atender a Siete u ocho familias Que miran Para el costado Miran para acá Miran para allá Y no encuentran A través del estado Municipal Una solución cierta Para sus inquietudes Para sus dolores Para sus angustias No olvidemos que Las drogas Cuando entran Digamos A actuar A tallar Dentro de una familia Rompen todo tipo De tejido Y rompen todo tipo De tejido social La familia Es la primera afectada Las conductas Individuales Y por consiguiente La sociedad Es afectada Vuelvo a decir En salud En educación En seguridad Por este auge Que tenemos que De alguna forma Empezar a Trabajar en esto Desde la prevención Porque creemos Que es el único camino Ok Con respecto a obras En nuestra ciudad Estás de acuerdo Con lo que se ha hecho Hasta ahora Con los cambios Con las viviendas Con los cambios En nuestra ciudad ¿Crees que Debería hacerse más? Mirá Nosotros Vemos Por acercarnos A los lugares Por acercarnos A los distintos Lugares representativos De la ciudad Que mucho De lo que Esta gestión Actual Está haciendo Es simplemente Y meramente Un maquillaje Esto mismo Es el término Que usó El precandidato Intendente De tu misma lista Marcelo Herrera Y digo También porque Comparte Esta línea De pensamiento Digo Vos decís Bueno Es un maquillaje ¿Qué se debería hacer Para que no lo fuera? Primero Tiene que cambiar La administración Primero Hay que Aparte De que tiene que cambiar Tiene que cambiar No solo las caras Hablamos de renovación Y de un De oxigenar La arena política En nuestra ciudad Hablamos de la parte local Primero Tiene que haber Un cambio de gestión Y un cambio En el ejecutivo Eso es clave Por eso estamos acá Porque entendemos Que hay un vacío Hay un vacío De proyecto Hay un vacío De planificación Y hay un vacío Lo voy a decir Hasta el hartazgo De amor Si Yo Debo decir esto Porque A nosotros Nos convoca la vocación La convicción Y el amor Porque Estamos haciendo esto Con amor Por amor Y porque el dolor De la gente Nos duele Y porque nos interesa Acercarnos a la gente Es decir Lo primero que tiene que haber Es un cambio Profundo De gestión Y de administración Y lo segundo Que tiene que haber Es planificación Es trabajar Desde el consejo Para que todo lo que Inclusive ya está En consejo Se lleve adelante Porque hay muchos proyectos Hay muchas cosas Que están buenas Hay mucha iniciativa Incluso ciudadana Que se descarta Que se cajonea Que no se considera Entonces ¿Por qué digo maquillaje? Siendo coherente Con la línea Que nosotros creemos Que es La que se ve El ejemplo De la calle Buenos Aires Es un ejemplo Para nosotros Clarísimo Habiendo tantas prioridades Como lo son La planta De residuos sólidos Urbanos Como Lo son los barrios Como el hospital Municipal Con la falta De insumos Bueno Puedo decirte Un millón De cosas No quiero ser repetitivo Pero con las prioridades Que hay Respecto al medio ambiente Respecto a la seguridad Poner el foco En una obra Invertir dinero En una obra Que solamente beneficia A unos pocos Que incluso Casi que no la necesitan Nos parece a nosotros Que es maquillar Que es cuestión De De tiempos electorales Que es cuestión De poner Sobre la mesa Digamos Obras que Si se ven La pinturita El acomodar Una fachada El plantear Una cartelería Muy Realmente Muy vaga Una señalización Muy 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 pequeña Las plazas blandas Que tienen Cuatro Cinco juegos Que Realmente Que venga un gobernador A inaugurar Un parque Nos parece Casi hasta Risueño Digamos No se ponen En agenda Temas que son Sustanciales La gente No llega A fin de mes La gente Está Digamos Cansada Está enojada Está alejada De las cuestiones Políticas Está descreída Y nosotros Nos plantamos acá Porque creemos Que el proyecto Nacional Provincial Y en este caso Local Tiene que ver Con la renovación Verdadera De gente Que trabaja Por vocación Que lo hace Convencido De lo que Tiene que hacer Nosotros En el espacio En nuestro espacio Claramente No vivimos De la política Vivimos De nuestro trabajo Y estamos acá Por convicción Cierro Esta idea Último minuto Dirigite a la gente Porque ustedes ¿Por qué ustedes son Una opción Que puede generar Un cambio real ¿Por qué crees vos Que son una opción Que puede generar Un cambio real En nuestra ciudad Y como bien dijiste vos A nivel nacional Y a nivel provincial Bueno Yo cierro La idea Y cierro nuestra idea Convocando A los vecinos De Salto A la ciudadanía De Salto Desde nuestro espacio En primer lugar Porque Estamos acá Porque Todos los que Conformamos el espacio Vimos Percibimos Sentimos Un vacío ¿Sí? Un vacío De De proyección Un vacío De honestidad Y vuelvo A lo mismo Que dije antes Se repiten Los que Han estado Durante mucho tiempo Siempre En el mismo discurso Siempre Con la misma Premisa Siempre Detrás De Del maquillaje Y nosotros Estamos acá Por un proyecto Que es nacional Por una Convicción Que nos Que nos trajo A este lugar Y Y bueno Nosotros somos gente Común Vuelvo a decir lo mismo Gente Que Se convocó O se autoconvocó Porque creemos Que hay un montón De cosas Que se pueden hacer De mucha mejor manera Que hay un gasto Que se puede también Bajar Que hay Lugares claves En donde Solamente por Amiguismo O por bandería Se pueden A trabajar Funcionarios Creemos que la obra Pública También está Muy descuidada Estamos convencidos De que la seguridad Se puede mejorar Creemos en la coherencia En decir Y hacer Y eso es lo que Estamos viendo Que en este tiempo Falta claramente Por eso estamos Plantados acá Bueno Muy bien Entonces Maximiliano Verón Está con nosotros El precandidato A primer concejal Por Juntos por el Cambio Un salto al futuro Que encabeza La lista local Como precandidato A intendente El doctor Marcelo Herrera Maxi Muchas gracias Gracias a ustedes Nosotros nos vamos A un pequeño corte video Lo que quiera El que está en el control Y volvemos enseguida Gracias a ustedes